¡Gracias! de que murió no avanzo Si baila de vivir en conpa, seguida fuerte De N-d-d-d-d-d-d-d-d-m-n-n-n-s-o-t-o-t-e-r-n-t-o-t-e-r-n-a-n-s-o-t-o-t-e-r-n-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-k-a-t-a-t-h-, No hay no botella de la lucha, Yo que he pedido de que sonar ¿Me están en dos? Dice así ¡Oh! ¡Vamos de nuevo a Consuelo Asimiro Margocho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ustedes por el contenido! ¡Muchas gracias! Oye, se paga la mano. ¡Gracias!